Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos transmitiendo solamente audio por algunos cambios. Hoy tenemos algunas notas durísimas, hoy no hice tampoco el resumen diario de los presidenciables, pero tratamos de el santuario.org poner las notas más trascendentes. De entrada, y me parece que lo más grave, es que se arranca finalmente la verdadera guerra sucia. Yo me había negado a usar esta expresión porque yo creo que era mucho más meritoria la masacre y la matanza que perpetró el PRI entre los años 70 y 80 contra la gente de Michoacán y Guerrero asesinando a centenares de activistas. Sin embargo, hoy empieza no una regresión, sino pues algo muchísimo peor de lo que pasó en los 70. Hoy Enrique Peña Nieto lanza una campaña generalizada, no nada más para seguirnos invadiendo con cuentas falsas y bots en las redes sociales, sino con una cacería y una censura, tanto en YouTube como en Facebook, con infinidad de denuncias injustificadas, además también en Twitter. Y el PAN, por su lado, comenzando la misma guerra sucia que encauzó en contra del candidato de la ignorancia, el señor Enrique Peña Nieto, hasta con la misma voz que decía López Obrador es un peligro para México, hoy a Enrique Peña Nieto, lo denuncian que efectivamente es un mentiroso, eso no me queda ninguna duda, pero mucho más grave que esas idioteses, que finalmente son limitadas y limitadas a sus spots y a sus tarugadas, es lo que ya habíamos augurado con las encuestas en donde se habla solamente de los candidatos que supuestamente quieren, bueno, no que supuestamente, sino los candidatos que quieren imponer y a pesar de que las verdaderas encuestas no estén, bueno, a pesar de que en las verdaderas encuestas López Obrador está adelante en todas, ni siquiera lo mencionan y quieren equivaler el voto a López Obrador por un voto inútil, quieren hacer que las personas que están convencidas de votar por López Obrador, que es la mayoría, aunque los pendejos de ciertos periodistas dicen, es que es utópico pensar en las encuestas, a ver, las encuestas independientes tienen muestras muchísimo superiores, cientos de veces superiores que las porquerías de encuestas de Gea Isa, de Consulta Mitowski, de la pendejada esta de María de las Heras, de Covarrubias, de quien sea, cientos de veces más grandes, cientos de veces más valiosas. Bueno, ya habían empezado con la propaganda en base a encuestas falaces, a encuestas completamente manipuladas, cuyas manipulaciones hemos demostrado aquí, una y otra y otra y otra vez. Bueno, ahora la idea es incluso al candidato de las izquierdas es eliminarlo de los medios, como lo hicieron durante seis años, hoy en las principales cadenas, el tiempo de noticias, muy entre comillas, dedicado a López Obrador, no llega ni a la décima parte de lo que dedican de los otros dos imbéciles. No nos queda más que el rol que estamos jugando los medios emergentes y alternativos, que ya nos están cazando, evidentemente, regresando a la primera parte de este video, en donde se ha atacado y destruido, por lo menos temporalmente, el canal de Grillonautas, uno de los canales más importantes de noticias en YouTube, el número uno en su categoría, hoy fue censurado por el PRI, las redes sociales es lo que puede cambiar verdaderamente esta elección y el PRI lo sabe. En las redes sociales, Enrique Peña Nieto es el hombre más odiado en la historia de las redes sociales. Lo repito y lo repito, jamás una persona había sido víctima de cinco trending topics simultáneos en su contra, solamente Enrique Peña Nieto, ni la Barbie, ni el Coqueto, ni el Barbas, ni Calderón. Ningún criminal en la historia de este país había sido objeto de tanto odio en las redes sociales. ojalá podamos hacer que… no, no, ojalá, esto es… esto… se oye muy mamón, pero esto es personal. Las… las… los puentes que hemos logrado hacer, gracias por iniciativas como la Nueva República, los vamos a quemar y los vamos a quemar bien. Bueno, nos vamos a quemar y hacerlos tierra, ¿por qué? Porque ahorita es lo que tenemos que hacer y es lo que vamos a hacer en este instante. A todos esos medios, primero, oye, están censurando grillonautas, están dejando completamente fuera López Obrador, tenemos que hacer un contrapeso. No nos pueden arrancar, no nos pueden arrancar nuestro maldito país, que de por sí nos lo han destrozado 191 años. Fanny Mars nos da el ejemplo muy claro que en Azteca 13 tienen una… bueno, tienen su versión de ventaneando que le llaman campañeando, en donde pueden ustedes ver claramente que la estrategia, además de las encuestas mentirosas, además de las encuestas sin sentido, yo no sé, y perdónenme, no voy a decir nombres, estoy muy tentado a decir nombres, pero cualquier pendejo que les vuelva a decir que las encuestas independientes son menos válidas que las pinchurrientas encuestas de los poderes fácticos, pregunten, ¿por qué demonios son tan imbéciles para creerle a López Dóriga, perdón, para no creerle a López Dóriga y sí creerle a Roy Campos, si el que firma sus cheques es el mismo? ¿Por qué no creerle a Javier Alatorre y sí creerle a Covarrubias, si el que firma el cheque es el mismo? Geaiza, bueno, Covarrubias de hecho no es el mismo, pero finalmente son los mismos poderes fácticos. Entonces, auxilio, auxilio, no es nada más llamado a los medios, es un llamado como lo que dijo el mismo López Obrador, cada ciudadano debe ser un medio de comunicación, es un llamado a un levantamiento armado a voces, sin armas, no nos pueden callar. Yo les puedo asegurar que el santuario no va a existir en fechas próximas, y más viendo esto de grillonautas. Pero no nos pueden callar a todos, pueden callar a los primeros que nos estamos aventando, pueden callar a Víctor Hernández, pueden callarnos a nosotros, pueden callar a SDP Noticias, pero no pueden callar a todos. No pueden, digo, no porque no quieran, porque eso les encantaría, digo, para eso es la televisión, pero no pueden, es una imposibilidad total. Yo incluso llamaría a destronar esta convocatoria de los debates ciudadanos, yo le daría la vuelta a convocar, a convencer abiertamente, a que no hay ninguna otra alternativa para este país, más que defendamos el voto por López Obrador, directamente, dirían algunos, descaradamente. Nos deja por aquí también el santuario.org geosant, una encuesta, un texto mejor dicho, que dice el misterio de las encuestas que se bifurcan, y es básicamente lo que hemos estado hablando. No es posible que todas las encuestas independientes pongan al frente a López Obrador. Bueno, aquí hay una que no, dice Sondeo Nacional de Lectores, pero es relativamente chica, 3.800, pero, no he reportado, ok, entonces, esa no es tan valiosa, porque finalmente es una muestra chica y es por internet, pero nos publica, por ejemplo, la de Univision, con 19.580 votos, todas las de Milenio G, Aiza, Grupo Reforma, Consulta Mitowski, Grupo Fórmula, SDP Noticias, El Universal, El Sol de México, Promedio, todas esas pinchurrientas encuestas, son apenas, de menos, de mil o de menos votos, a lo más 1.300, todas las de abajo son de más de mil, tenemos una encuesta con 128.842 votos, y todas, excepto esta que está muy chiquita, coinciden en que no están bien las encuestas, las encuestas mienten, y es lo que se debe denunciar en este momento, cualquiera que tenga el más mínimo respeto por la libertad de expresión, no son verdad las encuestas de la puta televisión, ni del puto radio. Muchas gracias a Geosan por compartir este, un compendio muchísimo más completo que el que habíamos hecho, y precisamente el que voy a esgrimir mañana, en la cara de la pendeja reportera, que siempre va ahí de, no sé de qué pinche medio autocensurado, a echar pleito a las conferencias de López Obrador, esa es la que les voy a llevar. Auxilio, insisto, auxilio, no, no, no nos podemos quedar así, no, 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 me niego, les suplico a todos y cada uno, no nada más de los santas, de las santas y santos que nos acompañan, sino sobre todo a los santuaristas, que no nos quedemos callados. Hoy estuve a punto de eliminar finalmente la cuenta de Tyler Dorden, precisamente por la misma frase que publico, para mí en este momento Tyler Dorden no existe, el debate no puede existir cuando no existe la más mínima calidad de respeto, el hecho de publicar supuestas conversaciones privadas, ya va muchísimo más allá de cualquier debate, y estoy completamente, bueno, no, Gaznate, de hecho, no, no quites eso, bueno, no sé, déjame te escribo aquí, voy a ignorar por completo la gente que todavía no entra en razón, y me voy a dirigir nada más a las personas que están dispuestas a la conversación real, a las personas que están dispuestas a verdaderamente salvar este pinche país, no insultar con estupideces, los insultos deben de ir de la mano de argumentos que sirvan, no de pendejadas, no vuelvo, para mí, insisto, a partir de este momento, ya fue una línea que ya, y no es que vaya contra mí, Tyler Dorden se acaba de insultar demasiado a sí mismo, para mí, no cuenta, le pido a los demás santuaristas, que todos, con excepción de este señor, han demostrado un uso muy práctico de la razón, y una verdadera voluntad de hacer algo, a que contacten a todos los medios posibles, y denunciemos esto que está pasando, son cuatro puntos, y los voy a repetir antes de terminar esta transmisión de 15 minutos, Uno, el PRI acaba de lanzar una censura masiva en redes sociales, empezando por el canal de Grillo Nautas, el canal de noticias número uno en YouTube, porque empezó a pegarle a Peña Nieto, porque empezó a hacerle incómodo, Número dos, la guerra sucia ya empezó, no nada más, son tres puntos realmente, no nada más con sus encuestas, total y absolutamente falsas, y el que se las crea, por favor denle un cerebro, y enseñen la tabla que acaba de poner, Geosant, y recuérdenle también, la tabla que nos puso, Amaranta, en donde nos mencionaba, de por qué están estas encuestas, a favor de Peña Nieto, porque solamente le preguntan, a las mismas estúpidas personas, que están metidas en su casa, viendo la televisión, las que son víctimas principales de la información, y que no pueden los medios, eliminar a la única alternativa de voto que tenemos, que es el tal, López Obrador, regreso en 55 minutos, 55 segundos, saludos.